El uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo en el país debe guiarse por principios éticos y de responsabilidad. Es crucial asegurar que esta tecnología promueva la igualdad de oportunidades, respete la privacidad de los estudiantes y docentes para mejorar la calidad educativa. La inteligencia artificial debe ser una herramienta que fomente el aprendizaje inclusivo y equitativo, siempre bajo un marco de transparencia y responsabilidad. Ecuador sigue la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO, un marco normativo universal adoptado por 193 de Estados miembros en noviembre de 2021, que establece principios éticos para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial.